Yo ya me voy Al puerto donde se haya La barca de oro Que debe conducirme Yo ya me voy Solo vengo a despedirme Adiós mujer Adiós para siempre Adiós No volverán Tus ojos a mirarme Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós mujer Adiós para siempre Adiós No volverán Tus ojos a mirarme Ni tus oídos Escucharán mi canto Voy a aumentar Los mares Con mi llanto Adiós mujer Adiós para siempre Adiós 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 Adiós